que Dios les bendiga y les guarde mis queridos mis amados hermanos es un gustazo estar con todos ustedes en este miércoles veintiséis de octubre de dos mil veintidós estamos en la serie de devocionales saldrás de esta el devocional de hoy se titula líbrame líbrame señores el día veintidós y pues nos acercamos al final de esta serie de devocionales que ha sido llamada saldrás de esta yo espero que todos hayamos escuchado la voz de Dios que saldremos de esta en la que nos encontramos o si no nos encontramos en ninguna situación difícil pues seguramente en algún punto de nuestra vida si si Cristo no viene antes estaremos en alguna situación difícil en algún valle de sombra del cual Dios nos sacará esa es su promesa y podemos confiar en él no siempre tan pronto como queramos no siempre de la manera como pensamos que es lo mejor pero Dios siempre está con nosotros y de eso nos aferramos y hemos estado estudiando oraciones para esos tiempos difíciles para tiempos de crisis y pues ya se dijo ya lo he dicho antes pero notamos que estas oraciones pues hay muchas en los salmos más de las que vamos a estudiar aquí no las hemos estudiado todas ni las vamos a estudiar todas pero muchas de ellas son iguales o parecidas algunas de ellas son exactamente iguales pero algunas de ellas son parecidas y y de pronto incluso podría resultar hasta repetitivo pero quiero decir que no es así mis queridos hermanos no es repetitivo si si hay hay que repetirlo porque son oraciones que son verdaderas son oraciones de un corazón afligido que estuvo afligido en muchos momentos en su vida el rey David por muchos momentos pasó por aflicciones por persecuciones por dolores por por momentos difíciles y oraba al señor de manera similar en términos muy parecidos no iguales no no idénticos siempre pero en términos muy parecidos y como dice me dijo uno de los hermanos que escucha los devocionales el hermano Héctor Morales Osejo me dice el hermano que él escuchó una frase un día que dice la repetición es la madre de la retención y es así mis queridos hermanos si queremos que la palabra de Dios de verdad llegue hasta nuestro corazón si queremos que sus promesas hagan mella en nuestro ser pues hay que repetirlas no como vanas repeticiones no solamente como palabrería como rezos repetidos sino como mantenernos constantemente y de manera perseverante en la palabra de Dios en sus promesas y repetirnos las a nuestros corazones eso le dijo Dios al pueblo de Israel le dijo estas palabras que yo te he dado las repetirás a tus hijos y las pondrás en las paredes de tu casa y las llevarás frente a ti no porque sea un ritual de supersticioso de objetos como si fueran amuletos o talismanes sino porque las palabras de Dios son verdad y es bueno reflexionar en ellas no irracionalmente como si fuera solo superstición sino de verdad pensar las palabras de Dios estas palabras que hemos venido repitiendo durante todos estos estas semanas repetir las oraciones a Dios venidas ante su presencia como como con un amigo tú no le dices un amigo oye vamos al cine no no ya fuimos al cine hace hace cinco años no hay que ir al cine otra vez oye vamos por un café no ya fuimos por un café hace dos años para que no vale la pena repetir no la amistad tiene que ver con cultivar la relación con estar constantemente en relación con tu amigo así es nuestra relación con Dios por eso a eso me refiero con repetir estas palabras con tener una constante relación con Dios vamos al salmo ciento cuarenta no sin antes orar gracias señor por este devocional te pedimos que nos hables en el santo en nombre de Jesús amén amén mis hermanos este devocional se llama líbrame y es una de las palabras que más se repite en los salmos de estos salmos estas peticiones que hemos estado estudiando vamos al salmo ciento cuarenta que dice estas palabras así comienza líbrame o señor de los hombres malignos guárdame de los hombres violentos que traman maldades en su corazón que cada día provocan guerras agusan su lengua como serpiente veneno de víbora hay bajo sus labios el rey David estaba literalmente en peligro de muerte lo perseguían literalmente para matarlo tenía que huir tenía que esconderse en las cuevas tenía que andar huyendo por su vida ustedes y yo no sé si alguna vez nos ha tocado huir por nuestra vida no sé si alguna vez han corrido de un perro o si de verdad alguna vez los han perseguido para asaltarlos o para hacerles daño quizá la mayoría de nosotros no o no todo el tiempo pero seguramente si nos podemos identificar con por lo menos la idea de gente que nos quiere hacer daño la inseguridad de este mundo los secuestros están a la orden del día los asaltos o simplemente gente mala en el trabajo gente chismosa gente gente que nos quiere ver caer gente que nos quiere hacer daño miren cómo termina esta parte que leímos el versículo 3 agusan su lengua como serpiente veneno de víbora hay bajo sus labios estoy seguro que todos hemos experimentado pues las consecuencias de gente mala gente que es como serpiente venenosa víboras y no es no es que yo estoy tratando de de señalar a nadie alguna vez nosotros quizá uno mismo que estamos escuchando alguna vez hemos sido así venenosos víboras serpientes pero qué bonito que podemos venir al señor y pedir señor líbranos líbranos de la gente mala líbranos de los de los que traman el mal líbranos de la delincuencia líbranos de los malos líbranos de de los chismes líbranos del veneno que de pronto hay en nuestra nuestra a veces en nuestras en nuestra propio vecindario en nuestra propia casa en el trabajo en la escuela líbranos de eso líbranos señor de que no nos haga daño pero también líbranos de nosotros ser alguna vez esa clase de gente esta es la oración del salmista versículo 4 guárdame señor de las manos del impío protégeme de los hombres violentos que se han propuesto hacerme tropezar los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí han tendido red al borde del sendero me han puesto lazos en el caso del salmista esto es literal habían puesto lazos minas trampas para que él cayera y para hacerlo tropezar y para aprenderlo para matarlo el rey el rey david lo querían matar antes de que fuera rey después de que fuera rey también pero antes de que fuera rey su propio pueblo su propio rey lo quería matar pensemos ahora mis queridos hermanos que el señor nos guarda no solamente de la gente mala sino también de las cosas malas y le pedimos señor que nos guarde me gusta esa palabra guárdame señor como pienso yo en en una mamá canguro que guarda su bebé en su marsupio en su bolsa de marsupial o o en una persona que guarda su mejor tesoro en una caja fuerte o anangel que guarda su anillo o su joya bien cerca del pantalón para que no se le caiga cuando va a hacer algo así así nos guarda el señor nos guarda en sus brazos nos guarda como un tesoro porque nos ama le pedimos al señor que nos guarde que sea un escudo alrededor de nosotros no solamente de la gente mala sino también de las cosas que hay en este mundo enfermedades tragedias peligros tristezas no sólo los problemas que están afuera de nosotros sino también de los problemas que están a veces adentro de nosotros guárdanos señor guárdanos en tu lecho abrázanos cuídanos esa es nuestra oración seguimos versículo seis dije el señor tú eres mi dios escucha o señor la voz de mis súplicas o dios señor poder de mi salvación tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla no concedas señor los deseos del impío no hagas prosperar sus malos designios para que no se exalten en este caso la oración del salmista es escúchame dios escúchame presta oído a mis súplicas no escuches a los otros que quieren mi mal escúchame a mí señor que estoy afligido esa es nuestra oración delante del señor seguimos al versículo nueve en cuanto a los que me rodean que la malicia de sus labios los cubra caigan sobre ellos carbones encendidos sean arrojados en el fuego en abismos profundos de donde no se pueden levantar que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra que el hombre violento lo persigue el mal implacablemente ya hemos hablado de esta clase de secciones imprecatorias donde el salmista pide pues literalmente que les vaya mal a sus enemigos no estoy seguro que dios nos vaya a hacer caso dijimos que es una manera de desahogarnos delante de dios podemos ser honestos incluso de pronto sensaciones negativas que tenemos las podemos traer ante dios no siempre no siempre quiere decir que está bien no siempre quiere decir que dios nos va a responder seguramente no en todo caso pero nos podemos desahogar delante de dios también entendamos que este es un tipo de oraciones en momentos extremos momentos extremos no es no es simplemente para cuando la de las tortillas te dio en vez de un kilo 995 kilos a señor maldito sea la de las tortillas porque me dio 0.5 gramos no menos no es para momentos extremos para situaciones extremos y el y en todo momento si nos podemos desahogar delante de dios mis queridos hermanos y entender que él nos escucha y que de verdad nos escucha no siempre nos responde exactamente todo lo que pedimos y todo lo que queremos pero siempre nos escucha y eso es lo hermoso de nuestro señor y termino con esta sección que es donde quiero tener las tres enseñanzas del día de hoy los últimos versículos del salmo 140 12 y 13 dice así yo sé que el señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia mis queridos hermanos no somos justos por nosotros mismos no somos rectos por nosotros mismos somos somos solamente hechos justos justificados por la fe en cristo jesús el que sí es justo se acuerdan que hemos dicho que estos salmos se oran en el nombre de jesús no por nosotros no por lo que nosotros hemos hecho sino por lo que jesús hizo y por nuestra fe depositada en él y su gracia derramada gratuitamente sobre nosotros y cómo la hacemos para salir de esta en circunstancias de peligro ya sea por los malos de afuera o por las cuestiones internas en nuestro corazón quiero decir tres cosas que nos dice este salmo número uno pon tu causa en oración no pon tu causa en dios perdón usted estaba leyendo el lugar equivocado pon tu causa en dios dice el salmista yo sé que el señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres la causa del afligido esto nos nos remita al lenguaje de aquella época cuando como se hacía justicia la gente iba delante del rey o del juez o del gobernante y ponía su causa delante de él aquí está mi causa o rey tengo este problema esta persona tomó mis propiedades esta persona me robó esta persona hizo daño a mis animales lo que sea en aquella época se ponía la causa delante del rey en esos términos viene el salmista delante de dios y dice el salmista yo sé que el señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres yo sé que la hará justicia dicho en términos conocidos para nosotros ponlo en manos de dios mi hermano ponlo en manos de dios y ponerlo en manos de dios significa ponerlo en manos de dios deja de cargarlo deja de arrastrarlo deja de aferrarte a ello que te está haciendo daño que te está que te está sacando canas que te está haciendo no dormir que te está afligiendo el corazón ponlo en manos de dios pon tu causa en dios número dos da gracias a dios dice el salmista ciertamente los justos darán gracias a tu nombre dios te va a sacar de esta mi hermano te lo aseguro que dios te va a sacar de esta no sé si hoy no sé si mañana no sé cuánto tiempo va a pasar no sé si de la manera que tú esperas pero sé que dios te va a sacar de esta dale gracias a dios anticipadamente me gusta esto pensar que anticipadamente damos gracias a dios porque en esta prueba está con nosotros y porque él nos sacará de esto da gracias a dios y número tres y último mora en su presencia a decir dice la palabra este es este salmo que leímos así termina diciendo y los rectos morarán en su presencia y esto me remite a a la misma manera que empezamos la repetición mora en su presencia ven con estas oraciones de ponerlas en sus manos de poner tu causa en dios de dar gracias a dios de lavar su nombre todos los días día y noche en la mañana en la tarde y en la noche pon delante de dios mora en su presencia que dios se convierta en tu lugar seguro en tu refugio vamos a orar mis queridos hermanos gracias señor por esta palabra señor nos desafías a poner nuestra causa en ti a darte gracias y a morar en tu presencia y seguramente señor saldremos de esta si lo hacemos así te pido por mis hermanos dios mío que puedan salir de esta tomados de tu mano en el santo nombre de nuestro señor jesucristo oramos amén amén mis amados espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones y 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